Kotoko, un estudiante de clase F, se arma de valor y decide enviarle una carta de amor a Naoki, el mejor estudiante de la clase A. Desafortunadamente es rechazada y humillada en la escuela, así que decide olvidar sus sentimientos por él. Pero su mala suerte no termina ahí, porque un meteorito destruye su casa y junto a su papá deciden ir a vivir en la casa de un viejo amigo, que resulta ser el padre de Naoki. Ahora, viviendo bajo el mismo techo, Kotoko y Naoki tratan de luchar contra sus sentimientos, pero alguna travesura puede surgir entre los dos. Estas son las 10 curiosidades de Itasura Nakis, Love in Tokyo. Número 1. Este drama de 2013 está basado en el popular manga Itasura Nakis de Kaoru Tada, que cuenta con numerosas adaptaciones en Japón, Taiwán, Corea del Sur y Tailandia. Número 2. Durante su producción, la diferencia de edad entre los protagonistas llamó la atención al ser Furakawa Yuki 10 años mayor que Miki Honoka, pero eso no los impidió demostrar una química fresca entre ellos. Número 3. La primera versión japonesa de Itasura Nakis se estrenó en 1996, y se esperaba que continuara la adaptación del manga cuando éste terminara, pero debido a la repentina muerte de la autora Kaoru Tada en 1999, el proyecto se detuvo. Número 4. Para mostrar la continuidad de la versión de 1996, sus protagonistas, Kashiwara Takashi y Sato Aiko, hicieron un cameo en esta nueva versión como médico y enfermera para mostrar cuál fue el futuro de sus personajes. Número 5. Debido a su éxito en la televisión nipona e internacional, el drama se adaptó para una segunda temporada estrenada en 2015, titulada Itasura Nakis, Love in Tokyo 2. Número 6. Para adelantar la expectativa para la segunda temporada, en 2014 se lanzó un capítulo especial llamado Itasura Nakis, Love in Akinawa, para mostrar el viaje de luna de miel de Kotoko y Naoki en esa ciudad. Número 7. En el capítulo especial en Okinawa, Kotoko conoce a los integrantes del grupo Angel, pero no a los que estás pensando, sino a los chicos de Favourite Boys, la versión taigonesa de You Are Beautiful. Número 8. El actor Furakawa Yuki, al igual que su personaje Irie Naoki, entró a la universidad de Keioh, en la Facultad de Ciencias y Tecnologías, para formarse como investigador en medicina, al igual que su padre. Número 9. Los actores Miki Honoka y Furakawa Yuki ganaron el premio a la mejor pareja en los Drama Fever Awards 2015. Pero como Miki no pudo asistir, le entregó una carta a su compañero para que la leyera y le contara a sus fans lo mucho que ella los apreció. Número 10. Debido al éxito de este drama, el manga se popularizó aún más y se llevó a la pantalla grande. En 2016 se estrenó en Japón la primera parte de Itasurana Kiss The Movie. Y en 2017 salió su segunda entrega. Se espera que haya incluso una tercera parte. Pedían que deslocucione un video y ahí está. ¡Los odio! Y estas fueron las 10 curiosidades de Itasurana Kiss Love in Tokyo. Pero si les gustó, no se olviden de dejarnos su like y compartir el video. No me acuerdo de lo que sigue. Pero suscríbanse si no están suscriptos, síganos en nuestras redes sociales y cuéntenos qué otro drama merece sus 10 curiosidades. ¡Hasta la próxima!